¿Qué tal amigos? Soy Andy García y esto es Pata de Perro, una aventura canina y estamos en la hacienda, el Fortín de Carabayllo. ¡Vámonos! En esta ocasión nos vamos al Fortín, ubicado en la cercanía de San Pedro de Carabayllo. Sirvió de hospedaje al ejército libertador de Don José de San Martín en 1821, antes de la independencia del Perú. Y bueno, hemos llegado a la casa hacienda, el Fortín, aquí en Carabayllo. Y antes de entrar a la hacienda, quiero ver este... Vamos a ver la parte de afuera. Como en toda época colonial, los materiales de lo que estaban hechas estas construcciones eran en madera, la quincha o también como se le dice, este caña, junto con adobe hecho de barro, paja y acabado en yeso. Bueno, acá está uno de los torreones, se dice que esos torreones fueron, pues, puestos construidos después. Después, acá está el techo del torreón. No hay una escalera física que pueda, con lo que se pueda subir. Habían, se piensa que se subían con escaleras de madera y se podía subir hasta arriba. Por donde se veían, estaban los... Vigilaban que los... Que los trabajadores, este... No robaran o que posiblemente no hicieran bien su trabajo. Fue conocido en el siglo XVIII como Hacienda Guerrero, por su dueño, Juan Guerrero. En 1794, los nuevos dueños compraron más tierras agrícolas, incrementando su extensión y cambiando de nombre a Chacra Grande. Acá lo han hecho como de... De caña, como de quincha, lo han clavado hacia arriba. Y las paredes, obviamente, como se hacía en esos tiempos, todo es de adobe. Aquí hay una pequeña acequia, que cruza de lado a lado, la casa Hacienda de Fortín. Y en la que Amaya ya se tiró, Amaya cochina, no. Amaya ven, sube. Como tiene calor, suele hacer ese tipo de cosas. Y la acequia nos guía hasta este pequeño puente. Acá van a ladrillos, que nos lleva a la entrada de la hacienda. Ahí vamos. Y entramos y vemos la puerta en madera. Si no me equivoco, es pino. El piso es como de mayólica. Es un tipo de mayólica, no sé si es... Hasta cierto punto el piso se ve moderno. No sé si es que en algún momento hayan utilizado la hacienda en tiempos modernos para vivir, por oficinas, para algo. Así que yo veo esto que es un poco moderno. Seguimos ingresando. Y como bien se había dicho, amigo, acá se puede ver el interior de las paredes. Es de... Es de... Es de pino. Quincha. Y adobe. Que es barro, ¿no? Bueno, en algunas habitaciones no había pisos, ni tampoco techos. En el pasar del tiempo parece que las personas lo han ido retirando. Y hemos llegado a esta habitación. Donde... Donde... Donde el piso, el techo se está cayendo. Literalmente se está cayendo. Y el piso ha sido removido. No sé si me puedo al entender. Acá habían como unas vigas que hagan un piso. Vigas, vigas, vigas que cruzaban. Y encima habían unas tablas que cruzaban de esta manera. Hay un jardín. El enorme que rodea todo la hacienda. Afuera está la urbanización Sol de Caraballo. Y bueno, vamos. Los grafitis. Los inadaptados. Que entran a dañar este patrimonio cultural. Vamos a salir por otra parte. Como ya ven. Desde aquí se puede ver un muro. Los muros. Una parte de este muro ya se ha caído. O sea, el tarrajeo se ha caído. Y se puede ver abajo la base de ladrillos. ¡Maya food! Esa es la construcción. Con las ventanas así tipo arco. Unas y otras de madera. Cuadradas, como pueden ver ustedes. Y como ya les había dicho. En este caso esta madera parece ser caoba. Bueno, estamos por fuera de la hacienda. Y en este momento vamos a ver lo que... Lo que hay maya, ven. Para abrear como la mayoría de construcciones antiguas de la época colonial. Acá en esta parte, en el cono norte. El ministerio de Cultura. El ministerio de Educación no hacen nada por ello. Y por eso es que las personas tienen libre acceso. Y hay grafitis. Están destruyendo lo que es este patrimonio cultural nuestro. Y bueno, estamos entrando... Aquí en los cuartos. A ver, ¿cuáles más? Como ya había dicho antes, los pisos son de madera. ¡Suscríbete al canal! Vamos a salir por la ventana, pero estamos en estos momentos fuera de lo que es el fortín, y este es el fortín de Caraballo. Y bueno amigos, esto fue todo, que pata de perro, una aventura canina, no se olviden darle like, suscribirse, y seguirme en nuestras redes sociales que eso nos ayuda bastante de antemano. Muchísimas gracias. Bye. Toma, puro sabor, sentimiento, compromiso, lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!